Hola, amigo. Hola, amigo. ¿Cómo está? Que voy a hablar con usted, maestro. Usted, compadre. Igualmente. Amigo, no quiero partir esto, aquí hay muchas dudas entre todos los que estamos acá, si no es, obviamente, que nunca está de más, felicitarlo una vez más, gracias a que su sistema, ha vuelto a coincidir perfectamente en los días planificados por ustedes y que terminó con un fuerte sismo en la cercanía a Taiwán, en este caso de Filipinas. Sí. Bueno, las personas que escucharon, que acompañan este proyecto, ya no tienen dúvidas, porque hoy es la confirmación. Los tres puntos que serían posibles serían la fronteriza entre Perú, Chile, y también la cercana a Taiwán, que fue, creo que, mil kilómetros. Exacto. Yo creo que, perfecto, porque ahora saca la posibilidad de que va a temblar fuerte en Chile. Haroldo, Haroldo, te saluda Magdalena, aquí desde el estudio. Nuestra principal preocupación, sabemos que el rebote anterior no nos afectó, se fue hacia el lado de Filipinas con una tremenda repercusión, porque es un casi 8 grados Richter, muy fuerte, pocos países están preparados para eso. Sin embargo, ¿existe la posibilidad de que esa misma magnitud vuelva por el Pacífico y nos afecte a nosotros en nuestras costas? Bueno, ahora que ya lo saben, sí, a la posibilidad, pero ahora tenemos que esperar dos días más para sabernos. Como dice la posibilidad, ahora son, nuevamente, la costa de Chile, Japón, también China. Esos son los tres puntos que estamos calculando. ¿Ya? Creo que si estos tres puntos, dos días más se nos pasan en Japón, China, tenemos que guardar para saber. Pero, ¿qué pasa? Que tenemos que estar siempre listos. Haroldo, una consulta. Tú, cuando señalaste que desde el terremoto que hubo en El Salvador, los reflejos que iban a bajar por la costa de Sudamérica, tanto por Colombia, Ecuador, Perú, y posiblemente puede llegar a nuestro país, dijiste que la manifestación siempre iba a ser menor en el reflejo. Y en este caso, si miramos desde El Salvador hacia abajo, hacia nuestro país, se fue en dirección hacia la derecha y reventando con una magnitud mucho más alta, casi ocho, de lo que pasó, como se llama, en El Salvador. O sea, ¿es un reflejo o es una altitud? No, no. Es un nuevo nacimiento de un terremoto muy particular. O se juntaron fuerzas. Claro, o se juntaron fuerzas. Mira, pienses que tiene como el mapa mundi, como si fueran las mesas de ping y pong, de El Salvador para Chile, sería como si estuviese sacando una línea de 45, 60 grados de inclinación. Y ahora, para Taiwón fue directo. Perfecto. Directo. O sea, fue un remache. De manera que, si usted sufre un impacto directo, él puede ser equivalente o superior. Ese fue el que pasó. Oye, creo que las personas que están acompañando ya lo pueden comprender. Oye, excelente. En realidad, lo que está diciendo, Haroldo, es que cuando ocurre, digamos, dentro de la misma formación geológica continental, los reflejos pueden ser de igual, pero mayormente menores, es porque el reflejo es indirecto. En cambio, la forma directa, para decirlo, si tuviéramos dos murallas, cuando dos países están en la misma muralla, es indirecto, digamos, porque el rebote, digamos, solamente tiene un reflejo menor. Pero si yo tiro una pelota, ¡pum!, va a pegar en la contraria. Eso es lo que dice que al otro lado del mundo el golpe es directo y obviamente es de mayor intensidad. Perdón. Oye, Haroldo, como lo comentaba la Maida, hay que decir que más allá de los permanentes temblores que siempre se perciben en Chile, permanentemente, la verdad que es perceptible para el ser humano hace rato que no se sentían temblores. Lo que sí, durante esta semana, se han percibido algunos temblores de mediana y de baja intensidad. Anoche, otra vez, hubo un temblor de 4.5 grados en la escala de Richter y su epicentro fue para que tú te ubiques en una ciudad que se llama Rancagua y que está a 90 kilómetros al sur de Santiago, de nuestra capital. Este temblor que se sintió en Santiago, en Rancagua y un poquito más al sur, incluso en la región del Maule, no tiene absolutamente nada que ver con el temblor y terremoto que se sintió a principios de esta semana en El Salvador. No, no, al contrario. Este sismo que están sentiendo, y ahora siguen sentiendo los reflexos, porque ahora hubo un sismo en las Filipinas. Van a seguir sentiendo los reflexos, pero son bajos, ya, mucho más bajos. Los reflexos más fuertes serían sentidos en el norte. Si este sismo pasase en el norte, sería 5.4, pero va bajando y llega ahí al sur de Santiago, al 4.5. Perfecto. Ahora, hay posibilidad de que sintan el reflexo, nuevamente, del sismo, del fuerte sismo que pasó en Filipinas. Pero la preocupación no es, no son el reflexo, porque son sismos que se pasan siempre en Chile. Lo que importa es que, hacía tiempo que no estábamos en la tele, y ahora estamos en la tele hablando de los sismos. O sea, nos pasa nada todos los días. Excelente. Pasó mucho tiempo, hace rato que no pasa nada en Chile, y ahora vamos, avisamos, que están ahí los sismos que están sentiendo, que se seguirán sentiendo. Haroldo, Haroldo, ustedes están avisando que algo puede venir para nuestro país. ¿Es necesario esperar más días para tener la confirmación exacta, o ustedes ya pueden adelantar en qué zona de nuestro país debería manifestarse el próximo movimiento telúrico que ustedes están visualizando? Sí, mi querida. Mira, nosotros ahora, para no cometer errores, aguardamos dos días más. Ok. Para entonces hablar, seguramente, los tres puntos donde van a chocar. ¿Qué es eso? Yo estoy intentando, porque si hay posibilidad de Japón, entonces ya pasen los próximos tres días. Entonces, este puede ser que sea en la calle también de los 7,8, 7,6, fuerte, igual. Haroldo. ¿Ya? Pero, sí. Lo que tú estás diciendo, según entendió todo lo que nos estás explicando, es que a partir de este terremoto en Filipinas, los siguientes reflejos pueden ser en China o en Japón. Si es así, en estas próximas horas, tendríamos que ir recién ver cómo vuelve Chile a quedar en la nómina de posibles reflejos fuertes en los próximos días para nuestro país. ¿Eso sí? Sí. Esto va a seguir claro. Yo hablo que las personas sigan acompañando, porque los resultados están siendo cada vez más claros. Y esto es bueno porque invasa cada vez más esta pesquisa, este estudio. Tú dijiste que desde El Salvador a hoy día, donde está Filipinas, en el actual terremoto que estamos viviendo en este momento, es una pared frontal. Por eso es igual o superior. Si miramos desde Filipinas, ¿puede generar la posibilidad de que el sismo se haga frontal a Chile? ¿Así de literal? ¿Puede Chile convertirse en la pared frontal? Bueno, esto es muy fácil, pero yo no tengo un mapa acá. Si usted saca una línea del epicentro, calcula una hipotenusa perpendicular, yo no sé, una inclinación, va a saber para arriba o para abajo, donde va a chocar, y para saber eso tenemos que tener un escuadro, para saber exactamente las posibilidades exactas, que no es lo caso ahora porque yo no lo tengo. Esos cálculos los van a hacer ustedes para también después transmitirnos a nosotros, si es que realmente a través de esos cálculos nos va a llegar. Perfecto. Ok. Ok. Perfecto. Bueno, entonces, a ver, retomando. Hay un sismo importante en Salvador y nuestro amigo de Cuerpo de la Ed nos dicen que esto puede tener consecuencias de menor grado en Perú, en obviamente Ecuador o Colombia. O por otro lado, después en la tarde, cuando han ajustado más su sistema de predicciones, dicen, atención, si esto sigue bajando, puede llegar a pegar fuerte en Chile o por la línea, obviamente, ya esta vez del otro lado del Pacífico, cerca de Taiwán, y fue efectivamente, que hoy día Haroldo nos explica, que fue más fuerte incluso que el Salvador, porque pegó de forma directa, sin desvío. Y ahora, las posibilidades son, entre las más importantes que nos afectan a nosotros directamente, China y Japón. Y si es que en las próximas horas, horas, atención, puede llegar a pegar un fuerte sismo en Japón o en China, obviamente, vuelve nuestro país a quedar en la nómina de los reflejos directos de esos próximos terremotos que estamos esperando. Y esa claridad la tendríamos en 48 horas más cuando el modelo de Quake Red Alert ajuste para poder saber, ustedes saben que decir Chile es prácticamente muy ambiguo, muy difuso, porque es un país muy largo, muy grande, y lo que nosotros queremos, Haroldo, es tener la mayor precisión posible. Tú has dicho varias veces en esta conversación que te preocupa el tema del norte. Has dicho algo que puede venirse a manifestar en el norte de nuestro país. ¿Puedes especificar un poco a qué te refieres cuando hablas del norte de nuestro país? En la verdad, todos los científicos de tu país están preocupados con el norte, porque lo piensan que en cualquier tiempo, rato, puede pasar un sismo fuerte, pero yo no gustaría hablar al respecto del norte, porque tenemos que hacer cálculos, centenas de cálculos, para hablar en qué países tenía que tener un sismo para poder ir en directo al norte. Y esto no es el caso ahora. Haroldo, ¿de qué magnitud eventualmente pudiese ser la intensidad, digo, el posible terremoto en Chile? Uno. Y dos. En las redes sociales, algunas personas señalan que han anunciado posibles, no uno, sino que dos terremotos para el territorio nacional para este fin de semana. Quiero que esas preguntas, esas preguntas que te estoy diciendo, quiero que me las contestes a la vuelta, comisario, porque tenemos una pequeña... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!